Hola, el día de hoy en menos de 5 minutos, KNG te informará sobre los mercados financieros internacionales, hablando específicamente sobre la inflación de invierno. La inflación estadounidense fue de 6.2% en octubre, siendo esta la más alta desde 1991. En Europa y Asia también estamos observando un patrón similar. De las 500 compañías del índice bursátil del S&P 500, 285 mencionaron la inflación en su convocatoria de ganancias más reciente la semana pasada desde el 2010 e indicativa de una creciente preocupación por la inflación. La pregunta del momento para los mercados es si la inflación será un problema persistente o si el brote actual se aliviará en un futuro. Esta semana describimos los principales argumentos a favor de una inflación estructuralmente más alta y sus implicaciones. La semana que viene presentaremos el caso puesto a favor de un regreso a una inflación más baja. Los argumentos más convincentes para que la inflación se mantenga elevada son la de globalización. La pandemia ha interrumpido las cadenas de suministro mundiales hasta tal punto que los principales importadores del mundo trasladaron la producción más cercana de casa, un proceso costoso que elevará los precios al consumidor. El punto número 2 sería los costos de la energía. ESG y la precisión política han registrado al acceso al capital para la industria de combustibles fósiles reduciendo el suministro y aumentando los precios de la energía. Las fuentes de energía alternativas no están preparadas para tomar el relevo, lo que significa costos de entrada de energía estructuralmente más altos. El punto número 3 sería la demografía. La pandemia aceleró las jubilaciones en la generación del boom y ha expulsado permanentemente a otros de la fuerza laboral. Esto resulta en una fuerza laboral más pequeña, un mayor poder de negociación de la mano de obra y aumentos salariales constantes. La inflación de los salarios impulsó el malestar inflacionario de la década de 1970 en los Estados Unidos, algo que ahora podríamos repetir. El punto número 4 sería la política. No hay capital político para evitar la inflación en el corto plazo, que no haya sido un problema para los votantes en los Estados Unidos o Europa durante décadas. Un estímulo sin precedentes inducido por una pandemia ha normalizado ahora políticas monetarias y fiscales extremas, abriendo la puerta a más medidas de estímulo inflacionario para cumplir con los objetivos políticos. Una confluencia de estos cuatro temas, sin duda, significa una inflación estructuralmente más alta. Esto afectaría con más frecuencia al mercado de bonos, que sigue cotizando en una baja inflación futura. Para los mercados de valores, esto crearía una divergencia entre los ganadores de la inflación y los perdedores de la inflación. Los ganadores de la inflación serán las empresas con un fuerte poder de fijación de precios, las que ofrecen o poseen activos físicos en demanda, las compañías con menos exposición a la inflación de los costos de insumos y empresas cuyos productos servicios pueden automatizar las funciones laborales. ¿Creemos que lo anterior sucederá? La opinión de KNG y de Dominion es que, al menos hasta ahora, solo el punto número dos, es decir, los costos de energía estructuralmente más altos, parecen estar funcionando. ¿Todavía tenemos que ver pruebas convincentes de desglobalización, una fuerza laboral estructuralmente más pequeña o una voluntad política seria para inflar la economía? Ahora, lógicamente, esto podría cambiar, por lo tanto, recomendamos a los inversores que sigan estos asuntos de cerca, claramente nosotros lo estaremos haciendo. La semana que viene, evaluaremos el caso de un regreso a una inflación baja y estable. Eso sería todo por nuestra parte, muchas gracias por su atención, mi nombre es Juliana Lato de KNG International Advisors, les deseamos un excelente inicio de semana y muchas gracias por su atención. No duden en contactarnos si tienen alguna pregunta o comentario. Hasta luego.